Hola, ¿cómo estás? ¿Necesitabas algo? Hola, me preguntaba si te interesaría tener una tienda y una elfa doméstica que te ayude a llevarla. Me llamo Penny, el ama de Penny vende esta tienda. Y Penny tiene muchas ganas de empezar a trabajar con quien se la quede. Quizá te sorprenda saber que Penny puede vender cualquier cosa. Ah, sería genial tener un sitio para vender cosas y a alguien que me ayudase. Podrás darle a Penny cualquier cosa que quieras vender. Cuando la tienda esté en marcha, no te dará ningún trabajo. Si quieres la tienda y Penny espera que así sea, habla con el ama de Penny cuanto antes. Se llama Cassandra Mason. ¿Por qué os vende a la tienda y a ti, tu ama? Penny no lo sabe. El ama no suele contarle esas cosas. Aunque no para de repetir que está harta de tratar de alquilar la tienda. Ha tenido una suerte horrible con los últimos inquilinos. ¿Te encuentras bien? ¿Estás aguantando la respiración? Penny está bien. Pero a veces, Penny debe recordar que tiene que dejar de hablar. ¿Qué clase de mercancía voy a poder vender en la tienda? De todo, desde esencia de Díctamo hasta pelaje de Munkalf. Si hay un comprador para una cosa, Penny puede vendérsela. Y al mejor precio, pregúntale a la señora Mason. ¿Por qué está tan desastroso el local? Los anteriores inquilinos no supieron llevarla muy bien. Se dieron por vencidos muy pronto. Penny puede ayudar a limpiarla y arreglarla. La tienda estará lista en un santiamén. ¿Cómo es que eres tan buena vendedora? ¿No es algo inusual en un elfo doméstico? Oh, antes de morir el señor Mason, el antiguo amo de Penny, confiaba en ella para que lo ayudase con la tienda. Penny supone que es poco habitual que un elfo doméstico posea esa habilidad. Pero el señor Mason lo ordenó y Penny estuvo encantada de ayudar. El señor Mason era un amo fantástico. Vale, iré a buscar a la señora Mason. Vaya, qué noticia tan espléndida. No te arrepentirás. Encontrarás a la señora Mason en su casa, en la parte norte del pueblo. Penny espera poder trabajar contigo. No te arrepentirás. ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? Hola, señora Mason. Tengo entendido que vende una tienda. Pues sí, sí, así es. ¿Es que te interesa? Sí, desde luego. Siempre he querido una tienda. ¡Qué maravilla! Creo que mis condiciones te parecerán generosas. Pero, y discúlpame por preguntarlo, ¿no crees que eres un pelín joven para tener una tienda? Podría decirse que se me dan bien estas cosas. Si puedo cumplir sus condiciones, espero que me la venda a mí. Bueno, yo diría que tienes la confianza necesaria para esta aventura. Sí, sí, lo mencionó. Me gustas. Escucha, te vendo el espacio por un precio increíblemente bueno. Creo que eres lo bastante sagaz para ver que es una buena oportunidad. ¿Un precio increíblemente bueno por una tienda y un elfo? ¿Dónde está la trampa? ¡Ja! Haces bien actuando con cautela en los negocios. No hay truco. Solo te pido que me permitas hacerte el favor de volver a comprarte la tienda a menor precio, claro, en caso de que tus esfuerzos fracasen. Lo último que necesita Hogsmeade es que una manzana podrida eche a perder el resto. No sé si me explico. Sí, una tienda que no va bien sería mala para los negocios cercanos, me imagino. No se te escapa una. Entonces, ¿tenemos un trato? ¿Qué quiere decir exactamente con si fracaso? Solo quiero decir que si por algún motivo no te es posible mantener la tienda a flote, puedo ayudarte a evitar pérdidas. Eso es todo. Pero, como dices, las posibilidades de que eso ocurra son escasas. La tienda parece estar muy bien ubicada. ¿Por qué no la ha comprado nadie? Así es. Pero he decidido venderla. Ya me he cansado de ser la propietaria. Mi difunto marido era quien sentía la pasión por la tienda y los negocios en general. Sería inteligente por tu parte aprovechar la oportunidad antes de que me lluevan las ofertas. Parece un poco caótica. ¿Por qué no han conseguido que vaya bien los otros arrendatarios? Como ya habrás intuido, regentar una tienda no es tan sencillo como pueden pensar los menos entendidos. Pero la persona que adquiera la tienda tendrá algo que nadie ha tenido antes. Las particulares habilidades de Penny. Su ayuda marcará la diferencia, diría yo. Tanto a la hora de adecentar la tienda como a la de mantener el éxito. Parece interesante, pero tengo que hacer cuentas primero. Volveré a hablar contigo si al final estoy interesado. Muy bien, pero tampoco podré mantener la tienda disponible mucho tiempo. Si quieres la tienda, te recomiendo que te decidas lo antes posible. Señora Mason, sobre la tienda... ¿Sí? He decidido comprar la tienda. Vaya, estoy impresionada. Para ser tan joven, tienes gran espíritu emprendedor. Desde luego. Y eres valiente. No te arrepentirás. Dame el dinero y me encargaré del papeleo en un momento. Maravilloso. ¿Voy directamente a la tienda? Por supuesto. Oh, una cosa más. Desde que murió mi marido, no he encontrado la fuerza para entrar y recoger sus objetos personales. Están en un cofre en la trastienda. Penny tiene la llave. Mientras te organizas, te agradecería muchísimo que ayudaras a una anciana viuda a recuperar sus cosas antes de que abras el negocio. Te deseo toda la suerte del mundo en tus asuntos. Penny te verá allí. ¡Pues ya estaría, Penny! La tienda es mía. ¡Ay, Penny! Está muy contenta. Penny esperaba que comprases tú la tienda. Me alegro de que me ayudes. Cielos, eres muy amable. Penny hará todo lo posible para que sea un éxito. Hay mucho que hacer. El último inquilino se fue con prisas, así que tenemos que limpiar y hacer algunos arreglos. Pues nada, vamos allá. Penny está lista. Que no salga de aquí, pero creo que la tienda estará en marcha en un santiamén. ¡Reparo! Nada como un poco de trabajo. ¡Ay, Penny ya puede ver el potencial! La ama Mason quería que Penny se asegurara de darte esta llave. Abre un cofre en el cuarto trasero de la tienda. Ah, sí, dijo algo al respecto. Contiene algunas pertenencias de su difunto marido. Penny se pregunta si deberías abrir el cofre. ¿Estás sin respirar otra vez? Penny debe volver ya al trabajo. ¡Rebelio! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rebelio! ¡Lumos! 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 ¡Gracias! ¡Lumos! Qué raro ¿Por qué guardaría a alguien un sombrero aquí? ¡Rebelio! ¡Qué poco sentido de la hospitalidad! ¡Y bien! ¡Alguien para jugar! Y pareces valiente ¡Lumos! ¡Nos lo pasaremos en grande! ¡Al menos para mí! ¡Lumos! Eso es nuevo Adelante, supongo ¿Pero qué? ¿Quién anda ahí? ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Flimendo! ¡Descendo! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Lumos! 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 ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Murciélagos! ¡Qué bien! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Reparo! ¡Lumos! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Qué esclarecedor! ¡Qué tanto es fácil por él que los demás! ¡Lumos! 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 ¡Vaya! ¡Has avanzado mucho y muy rápido! ¡Bien hecho! Puede que seas justo la persona que buscaba para jugar. Espero que disfrutes de mi patio de juegos, te animo a que lo difundas por ahí. Si consigues salir, si consigues salir, ¡claro! ¡Inténtalo, por favor! Si acabas, igual llegamos a algún tipo de acuerdo. Al fin y al cabo, quiero que tu tienda sea un éxito. La historia siempre tiene dos versiones, ¿sabas? ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Por desgracia para ti, aquí ambas personales son mías! ¡Y tendrás que completar las dos para llegar al final! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Ah! ¿Con qué has escogido el camino de la erudición? ¡Necesitarás algo más que conocimientos para derrotarme! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Vaya de llamada! ¡Vaya de llamada! ¡Lumos! ¡Protego! Creo que estamos andando en círculos. Prueba a volver sobre tus pasos. ¿Qué era eso? Lugos. 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 LUMOS 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 Está bien ver las cosas desde una perspectiva diferente TACIO VULGARDIUM LEVIOSA ¡Cuánto nos vamos a divertir! ¡Me mareo y todo! ¡ACCIÓ! VULGARDIUM LEVIOSA LUMOS ¡REBELIO! LUMOS A lo mejor debería poner el farol aquí dentro para que la sala vuelva a rotar ¡ACCIÓ! ¡Wingardium Leviosa! ¡ACCIÓ! ¡ACCIÓ! LUMOS ¡REBELIO! LUMOS Solo con libros y sin fiesta uno pierde la cabeza ¡ACCIÓ! VULGARDIUM LEVIOSA LUMOS LUMOS ¡ACCIÓ! ¡CLOCKS! 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 ¡Bien hecho! Voy a darte un respiro para que te recompongas. ¡Rebelio! ¡Chao por ahora! ¡Me encanta este lugar latino! ¡Remosa vida! ¡El follaje, como la mayoría de los seres vivos, se mueve si está mucho tiempo sin uno! ¡Rebelio! No ha sido tan difícil. ¡Rebelio! ¡Santo cielo! Espero que te estés divirtiendo, tanto como yo. ¡De momento no voy a dejar que te vayas! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Promp! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Con fe! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Repare! ¡Con franco! ¡Lumos! ¡Me da miedo la oscuridad! ¡No te preocupes que yo pueda verte, pero tú a mí, no! ¡Debería! ¡Rebelio! ¡Lumos! 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 ¡Genial! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Alguien digno de jugar conmigo! ¡Bien! ¡Con frigo! ¡De vino! ¡Con frigo! ¡Bofasa! ¡Es peleante! ¡Lumos! ¡Digamos que voy a subir las apuestas! ¡No tendremos que volver a perder! ¡Protego! ¡Compringo! ¡Compringo! ¡Dilinco! ¡Bombarda! ¡Pelear! ¡Protego! ¡Difindo! ¡Bueno, pues me lo he pasado bien! ¡Mucho por hacer! ¡Nos vemos luego! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Buenos! 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 ¡Ajá! ¡Por fin! Parece que has cruzado esta mazmorra casi interminable sin apenas un rasguño. ¡Qué inteligencia más inusitada! Y ahora supongo que querrás irte. Todo el mundo me deja para no volver. Normalmente con una camisa de fuerza empiezo a tomármelo como una afrenta. Estoy harto de no tener con quién jugar. ¿Sabes qué? Te propongo un trato. Si puedes medirte conmigo ahora y aceptas permitirme entrar sin trabas a la tienda, digamos, un día al mes, para echar unas risas, firmaré un contrato. Según el cual, yo espero que vea, bla, 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 bla. Ah, sí. Os dejaré en paz a ti y a tus clientes en todo momento, etcétera, etcétera. La tienda para ti y el caos para mí. ¿Te parece bien? ¡Excelente! ¡Ja, ja, ja! ¡Que empiecen los juegos! ¡Ya, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! ¡Crucción! ¡Inferio! ¡Confrido! ¡Difindo! ¡Bombadas! ¡Esperiardus! ¡Flipete! ¡Descendos! ¡Push! ¡Felmeto! ¡Qué xanderas! ¡A verme lo de este pibio en un punto de vista! ¡Descendos! ¡Felmeto! ¡Suscríbete! 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 ¡Concernos! ¡Divido! ¡Combata! ¡Vaya, vaya! Por fin alguien a la altura del patio de juegos que he diseñado. Es todo un lujo poder divertirme otra vez en mi mazmorra. Reconozco que disfruto con un buen desafío. ¡Ah! ¡Un alma gemela! Me atrevería a decir... En cuanto a ese contrato... ¡Soy un poltergeist de palabra! Para que quede claro, ¿qué implica este contrato específicamente? ¡Ah! Presta atención. Tú me garantizas un día de diversión al mes sin posibilidad de quejarte. Y yo dejo que trabajes más o menos en paz el resto del tiempo. ¿Por qué aceptas un trato así? Por mucho que me guste dar tumbos, no hay nada mejor que ver la cara que ponen los clientes cuando les doy con una rana de chocolate. Uno no entiende el valor del público hasta que no lo tiene. Muy bien. Aceptaré tu contrato con una pequeña cláusula adicional. ¡Hurra! Se acabó de dar vueltas sin sentido todo el día en un lamentable vacío. Espera, ¿has dicho un pequeño apéndice? Sí. Para que mi tienda tenga éxito y muchos clientes, ¿aceptarías causar alboroto solo después de las nueve de la noche? ¿Qué te parece dejarme dos días al mes en vez de uno? Claro. Un placer hacer negocios contigo. ¡Rebelio! 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 Hola, Penny. ¡Ay! Penny, se alegra de que estés aquí. ¿Tenías que no regresara? Penny empezaba a pensar que otro tendero iba a acabar en San Mungo. ¿Otro tendero en San Mungo? Será mejor que te expliques, Penny. Penny, deja de aguantar la respiración. Cuéntame qué ocurre. ¡Ay, por favor! Disculpa, Penny. Penny tiene prohibido contarte nada. ¿Pero cómo no vas a poder contarme lo que está pasando? He comprado la tienda y... Penny está confusa. Penny creía que si volvías, la tienda sería tuya. Gracias, Penny. Creo que voy a acudir a las autoridades. Penny está segura de que es una idea brillante. La señora Singer sabrá qué hacer. Penny esperará aquí. ¡Rebelio! Señora Singer, tengo información que quizá le interese. ¡Ah! ¡Qué bien volver a verte! ¿Qué puedo hacer por ti? Cassandra Mason me vendió su tienda y luego quiso que enloqueciera en una mazmorra encantada. ¿A Cassandra Mason te ha vendido su tienda? Soy muy válido para regentar una tienda, pero a lo que voy, ¿acaso no ha escuchado lo de la mazmorra? No, no, ya había oído eso. Y según la elfa doméstica que venía incluida con la tienda, no es la primera vez que lo hace. Van varias. Me preguntaba qué sucedía. Parece que le ha costado mucho mantener un arrendatario en esa tienda. En cualquier caso, esas son acusaciones graves. Quizás se imponga una pequeña visita a Cassandra para aclarar todo esto, ¿no? ¡Oh, hola, Ruth! Veo que ya os habéis conocido. Cassandra. Tengo entendido que vendiste tu tienda y tu elfa a alguien del alumnado. Me han informado de unas prácticas de lo más interesantes en tu política de negocios. Creo que deberías venir... ¡Regor! ¡Métela! ¡Confringo! ¡ loud! ¡Fant! 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 ¿Qué demonios os enseñan hoy en día en esa escuela? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lenioso! ¡Bombardo! ¡Bombardo! ¡Inferio! ¡Conflicto! ¡Flimendo! ¡Se me va a acabar la suerte! ¡Cruz! ¡Conflicto! ¡Bombardo! ¡Flimendo! ¡De verdad! ¡Cruz! ¡Inferio! ¡Cruz! ¿Qué demonios os enseñan hoy en día en esa escuela? ¡Conflicto! ¡Cruz! ¡Conflicto! ¡Bombardo! ¡Conflicto! ¡Cruz! 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 ¡Mofarda! ¡No! 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 Pero me llegué a la mente. ¡De verdad! ¡No lo sé! ¡Cruci! ¡No! 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 ¡Se te va a acabar la suerte! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me decepcionas, Cassandra! ¡Incarceros! ¡No sabéis lo que estáis haciendo! ¿Ah, no? Siempre me extrañó que no fueras capaz de mantener a alguien en tu tienda. Aunque la idea de una mazmorra encantada jamás se me pasó por la cabeza. Muchas gracias. Puedes volver a la tienda. Para ver cómo está tu elfa doméstica. Estará aterrada. ¡Esa elfa es cuálida y traidora! ¡Debí haberme lo olido! Silencios. ¡Ah! Y no te preocupes. Cassandra rellenará inmediatamente el papeleo para otorgarte la propiedad, tanto de la tienda como de la Elfina, antes de entrar en Azkaban. Gracias, señora Singer. Te deseo mucha suerte con la nueva tienda de Hogsmeade. Penny, creo que tengo buenas noticias. La señora Singer me ha confirmado que se me ha transferido la propiedad de la tienda. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Buenas noticias! Penny está muy aliviada. A Penny le costaba muchísimo ocultarte la verdad. Penny trabajará al máximo. Nunca imaginó que hubiera amos tan amables. Penny, he encontrado una pieza de ropa en la mazmorra y me gustaría dártela. ¡Oh! ¡Gracias! 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 Penny nunca imaginó que le darían ropa y sería una elfa libre. Es un placer. Te lo mereces. Por supuesto. Penny se quedará en la tienda y la gestionará por ti. Penny, eres libre. Puedes hacer todo lo que siempre has querido. Pero lo único que Penny ha querido siempre es llevar una tienda con algún amigo y vender al pueblo de Hosnid. Si eso es lo que quieres, Penny, nada podría hacerme más feliz. Es maravilloso que te vayas a quedar. Penny se alegra. Solo te queda elegir un cartel para la nueva tienda y Penny se ocupará del resto. Elijo vestidos y ponzoñas. ¡Excelente elección! ¡Mira afuera! ¡Gracias! Me dedicaré a buscar objetos para el inventario de la tienda. ¡Ah, Penny! Cerraremos la tienda a las 9 de la noche todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Sinoazo! ¡Y social guerril! — ¡Gracias! ¡No! — ¡A textedoไดa las 5 horas por aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!